Bueno, esa es la parte 2 de nuestro video que estamos viendo el día de hoy y el subtema se llama evolución de las unidades de almacenamiento en cuanto al hardware ¿Por qué es importante repasar esto? Bueno, para que ustedes tengan noción de lo que... cómo han ido transformándose las unidades de almacenamiento tengan esa cultura siendo estudiantes de informática es una cosa pues curiosa, ¿no? ver cómo ha subido la capacidad de los dispositivos cómo estos se han hecho más resistentes, más portátiles, más eficientes más rápidos para transferir la información ¿Y cómo empezó todo esto? Empezó desde los años... desde la última década del siglo XIX imagínense, ya había tarjetas perforadas esta infografía no lo dice pero estas tarjetas perforadas que están viendo ustedes aquí que se popularizaron en la década de los 50 ya existían desde el siglo antepasado 1890 aproximadamente obviamente empresas empezaron a usar este tipo de tarjetas perforadas para eficientar por ejemplo el conteo de la población en Estados Unidos se hizo así en esa década con tarjetas perforadas que eran de más fácil de más eficiente uso no sé si más fácil, la verdad pero sí era con mayor eficiencia porque entonces ya a través de un código detectaban la cantidad de pobladores que había en cierta región más fácil que contando con números agrábigos pero bueno ¿cuándo se popularizaron? ¿cuál fue el espacio temporal? ¿qué dispositivo? ¿y qué capacidad de almacenamiento tenían? aquí está de todos los dispositivos y dice así la empresa World Data Center for Climate WDCC para el clima es poseedora de la base de datos más grande del mundo con 220 terabytes de datos en la web y 6 petabytes de datos adicionales ahorita van a ver lo que es un petabyte terabyte pues ya los conocemos ¿no? entonces esa es una empresa que se dedica a pronosticar los cambios de temperatura los fenómenos climáticos donde va a haber un tornado, un ciclón los vientos, para dónde corren si son cálidos, si son fríos si vienen con tormentas si no son nubes de tormenta, etc. por eso manipulan un montón de información necesitan mucho almacenamiento y datos bueno, y ahora sí vamos a empezar en la década de los 50's el dispositivo se llamaban tarjetas perforadas aquí tienen un dibujito de lo que son las tarjetas perforadas y qué capacidad de almacenamiento tenía cada carpeta 920 bits bits, ni siquiera bytes bits si bits o no bits bueno, tenía muy poquito ¿no? ni siquiera un byte ni siquiera un megabyte perdón 920 bits muy poco wow nada ni siquiera el inicio de una canción menos de reggaeton década de los 60's que se ocupaban cintas magnéticas unas cintas gigantescas enormes que venían en un carrete monumental y que con tantito que les pusieras el dedo la información se dañaba frágiles difíciles de transportar pesadas requerían de unos aparatos también gigantes para reproducirlos y nada más la mayor almacenaba 10 megabytes dos canciones mal grabadas en 128 kilobytes por segundo o tres a lo mucho pum le cabía una cintota de esas casi nada de información videos ni se diga no tendrían que poner yo creo unas mil de esas para pasar una película más o menos década de los 70's hay un disquet esos ese que están viendo ahí grandote negro y con un hoyo en medio se llama disquet de 5.25 pulgadas si era una cosota grandota a mi me tocó usarlos eran muy delgados muy 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 frágiles se dañaban con suma facilidad eran tenían lo grueso de una cartulina más o menos ajá y nada más almacenaban 1.2 megabytes de información prácticamente nada dos tres fotos y se acabó fotos las que tomamos ahora no muy changas década de los 80's a finales a finales porque ese disquet del 5 pulgadas dominó todos los 80's prácticamente y a finales casi al principio de los 90's aparece el disquet de 3 pulgadas ya más rígido de un plástico más sólido eso que están viendo aquí era una parte metálica con la cual se protegían un poco porque seguían siendo muy frágiles aunque el material ya era más rígido no aumentó mucho la capacidad de almacenamiento y también era magnético si lo exponías a un campo magnético muy pesado se borraba eran terribles pero bueno lo que usaba uno yo para hacer mi tesis la empecé a hacer guardando mi información en esas chácharas me llevé como 20 de esos disquetes porque hice una tesis muy tezuda bueno eso es en la década de los 80 más bien como en los 90 aquí en México vale bueno ya en la década de los 90 a mediados ya casi a finales compañeros surgen los famosísimos CDs que se les llamó al principio CD-ROM como ven CD-ROM entonces compañerines esos CD-ROM o CDs ya les cabía 700 MB de información empezamos a hablar de Big Data a partir de ahí Big Data quiere decir grandes cantidades de datos fíjense dimos un salto enorme de 1.44 MB a 700 MB 300 veces más impresionante la tecnología que se descubrió la empresa Philips en Holanda inventó el compact disc que es similar al CD-ROM ya ya las dos tecnologías se unieron para hacer una sola y hacer los discos grabables que cada quien puede quemar y ahora ya estás ya está entrando en desuso si no es que ya nadie usa eso quemar discos pero en la década de los 90 a mediados 1995 96 en México empezó a hacerse popular el empleo de estos CDs y ya pues ahí ya me cabía toda mi tesis en un CD y toda me sobraba pero de todas maneras no estamos hablando ni siquiera de un giga estamos hablando todavía de megabytes pero bueno ya se dio el salto siglo 21 llega la unidad flash mejor conocida como pendrive por los españoles y mejor conocida como usb por los mexicanos bueno entonces compañeros entonces ya entonces compañeros esas unidades flash pues me acuerdo yo compré yo había de 256 megas 256 520 luego de un de un de un giga de dos gigas de cuatro de ocho ahora nos encontramos de hasta este 250 gigas me parece que es la más grande ahorita si parece que si muy bonito y a unas velocidades ya astronómicas no la tecnología 3.0 hace que la la tasa de transferencia de información vaya hecha la mocha eh y hay ahorita de de 16 de 32 de 64 de 128 gigabytes de 256 dice ahí la infografía que es cuestión de que lo chequemos porque luego salen este usb enormes no con muchísima muchísima información o capacidad más bien no no hay información sino capacidad de almacenamiento y a velocidades astronómicas de 300 de lectura leen a 300 megabytes por segundo en 3 segundos te leen un gigabyte de información la transfieren si tienes una computadora que tenga conexiones usb 3.1 también ya hay memorias usb de 512 gigas compañeros de medio tera la empresa la empresa SanDisk ya tiene memorias de 512 gigabytes valen carísimas como 20 mil pesos pero ya hay bueno segunda década disco duro portátil si en el 2010 empezaron a hacerse populares los discos duros portátiles si ya hay de 8 ya no no hay de 4 teras ya hay este de 8 teras discos duros externos o discos duros portátil como ven ya de muchos terabytes muchos 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 obviamente mientras más terabytes más más costosos son ahorita por ejemplo un disco de un disco duro externo te vale de 8 terabytes como 4 mil pesos de 10 terabytes 10 mil pesos o más ya hay discos de 10 terabytes discos externos para que no satures a tu computadora de información y luego se pierda porque el disco duro en la computadora está constantemente leyendo y hacer esas lecturas lo desgasta entonces te sugiero como informático cómprate un disco duro externo portátil de unos 4 terabytes mínimo para que ahí guardes tus programas respaldes tu información etcétera actualmente compañero que es lo que se está poniendo de moda no tanto en México porque no hay tanto acceso a internet entre la población de México todavía y si lo hay no hay los recursos económicos necesarios para pagar almacenamiento en la nube actualmente se guarda la información en servidores lo cual muchas veces tiene un costo a veces te regalan de 10 a 15 gigas de almacenamiento fíjate fíjate google regala 10 o 15 me parece ya si quieres más de eso lo debes de comprar si eres coleccionista de música si eres coleccionista sobre todo de películas en full hd en 4k en formato blu-ray no pues te las acaba rapidísimo una sola película blu-ray puede pesar 25 gigas no pues ya te acabaste el almacenamiento de google drive con una sola película imagínate una película en hd pesa de 1 giga a 3 4 gigas entonces con unas 5 o 6 películas ya llenaste todo tu google drive que era gratis tienes que comprar y son pagos anuales son diferentes planes en fin sale en fin cuesta caro luego el almacenamiento todavía y esto se supone que se va a poner de moda en México en otros países como en Europa ya está de moda por eso hay unas computadoras que ya no traen disco duro o lo traen muy limitado compañeritos esto es hasta aquí seguimos al ratito